Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hoy empezamos esta penúltima semana del año. Bueno, para ti la última ya, en nuestra Acontece que no es poco, y para mí también. Empezamos esta semana, en esta incursión diaria que hacemos por la historia. Yo sabía que, o porque se acerca el discurso de Navidad del Rey, o por lo que sea, no te ibas a retirar de los territorios reales. Que yo lo entiendo, ¿eh? A mí me gustan. Mira el día en el que estamos, el que estamos contando. Es que hay mucho material. En la inagotable saga de los Borbones, hoy vamos a conocer a una infanta que fue princesa, que dices, mira, aspirante reina, pero que al final ha pasado a la historia simplemente como la chata. Y dices, bueno, pues, tú dirás, ¿por qué? Porque tenía así la naricilla respingona. Y no hizo nada más que ser la chata. Y si hablamos tanto de los Borbones, te puedes imaginar que es porque son ellos los que dan que hablar. ¿Se portarán bien? Pues lo mismo, no habría que estar hablando tanto de ellos. Pero bueno, en las casas reales es cierto que además de los que tenemos, los nefastos personajes de primera fila, pues luego también hay una serie de actores secundarios que han pasado por este país sin pegarse ello. Pegaicos a los presupuestos generales del Estado, pero sin pegarse ello. Viviendo en el lujo y en el derroche, pues aprovechando esa segunda fila. Y aprovechando también que no se reparaba en ellos. Están ahí y ya están, ¿no? También ahora tenemos unos cuantos, ¿eh? Tenemos a Froilán, tenemos a Victoria Federica, tenemos a sus primos en Suiza. Ahora ya están más calados, hombre, porque algunos medios, algunos, pues publican sus pifias, ¿no? Pero antes eran personajes que han pasado a la historia como, bueno, pues castizos, amables, campechanos, un rey tan campechano. Bueno, pues eran gentes cercanos al pueblo, ¿no? Que decían ellos, ¿no? Uno de estos peculiares personajes de la familia real fue la conocida como La Chata, que era Isabel de Borbón, que nació hace hoy 170 años. Nació el 20 de diciembre de 1851. Era la hija de la reina Isabel II y de otro que no era el rey. Hay que recordarlo siempre, lo siento, no maten al mensajero, pero es que el rey Francisco no podía atender a sus novios y a la vez atender a la reina, o a setas o a roles, todo no. No, bautizaron a esta criatura con los nombres de toda la parentela, que esto también les gusta hacerlo mucho, ¿no? Y madre mía, pobrecita, esta niña la que llevaba encima con esos nombres. La llamaron María Isabel por parte de mamá reina. Francisca de Asís por parte de papá rey putativo, claro, no el biológico. Cristina por su abuela, la corrupta. Y Francisca de Paula por su abuelo, que al parecer también era un hijo de Estrangis. Claro, producto del lío de Godoy con la reina, ¿no? Bueno, pues esta mujer, María Isabel, que nació siendo princesa, que luego fue infanta, que luego fue otra vez princesa, que luego fue otra vez infanta, que estos son los típicos chanchullos más de Inborbonia, pues nada, que acabó siendo la chata. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y la verdad, porque somos así, nos gusta y enamora que nos gusta subir. A ver, a ver, silencio. Ya por preguntar, ¿se sabe quién era el padre de la infanta Isabel? Sí, sí, los padres están... Están controlados. Sí, 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 todos, todos, están todos controlados. Porque además de todas las diferentes criaturas y de todos los embarazos, aunque fueran criaturas que no prosperaron, ¿no? Antes de que naciera esta princesa infanta de ida y vuelta, la reina Isabel II tuvo otros dos hijos, que uno nació muerto y el otro murió a los cinco minutos de nacer, ¿no? Y todos del mismo amante. Se llamaba José María Ruiz de Arana. Era un militar así, muy machote y muy guapete, al que la reina le echó el ojo, pues nada más verlo, ¿no? Es lógico, esto no es ninguna crítica. Es que si su marido estaba con su novio, pues ya tenía que buscarse la vida por algún lado, ¿no? Lo conoció este hombre en circunstancias muy heroicas. Fue en 1848, tres años antes del momento en el que estamos hablando. Y es que resulta que hubo un intento de sublevación, fue un conato de revolución progresista, al frente de la cual, por cierto, estaba un antiguo amante de la reina, que era el general Serrano. El que antes de ser calle fue un señor. No, ese también. El de la calle Serrano. Bueno, pues el general Serrano, ¿no? Este fue uno de los primeros... Mi general bonito, lo llamaba ella, ¿no? Mi general bonito. Bueno, pues aquella sublevación se controló, no pasó a mayores, y uno de los militares que estaba en el bando de la reina, de los realistas, era un capitán jovenzuelo que, claro, después de su triunfo, frente a los sublevados, fue recibido en palacio como un héroe, ¿no? Y además todavía con los rastros de la refriega militar, ¿no? Llegó a palacio manchado de sangre y de pólvora, con el uniforme medio roto, ahí con las pistolas humeantes el tío, ¿no? Herido en un balazo, en un hombro, ¿no? Claro, Isabel II lo vio y dijo, anda para dentro, bonito, ¿no? Anda para dentro. Ahí empezó la relación del capitán Arana, el pollo Arana, lo llamaban, ¿eh? El pollo, el pollo Arana, ¿no? Ahí empezó la relación con la reina y, bueno, fue responsable de varios embarazos. Por eso también a la recién nacida la llamaron la Araneja. La Araneja. Sí, como la Beltraneja, la Araneja. Te creo que voy a preguntar, en fin, repasando nuestra historia reciente, me da un poco de cosa, es un poco absurdo preguntarlo, pero te voy a preguntar. ¿Todo el mundo en la corte estaba al tanto de lo que ocurría? Te da cosa. O sea, no había escrúpulos en que se supiera, no sé. Sí, es que, a ver, todo el mundo estaba al tanto absolutamente de todo. Menos españoles, eso sí, ¿no? Pero, vamos, lo sabía todo el gobierno, todo el cuerpo diplomático. Y cuando al saberlo el cuerpo diplomático, embajadores, todos, también lo sabían los gobiernos extranjeros. Lo conocían los políticos, lo conocían los nobles, lo conocían los obispos. Lo conocían todos, menos los españoles medios, esos que, como siempre, andan cazando moscas, o aunque les cuente lo que les cuente, dicen, pues, muy campechano. Y qué igualdad, ¿no? Bueno, hasta el propio rey Francisco, como ese matrimonio solo fue conveniencia, cuando veía que algún amante de su esposa tenía líos con otras señoras, era el que avisaba a la reina. Hay recogidas frases muy simpáticas que decían, mira, Isabelita, que el pollo arana te la pega. Le avisaba él, cuentan que le decía a su mujer, ¿no? Pero sí, todo, todo el mundo estaba al tanto de todo, y por eso la corte española tenía el desprestigio que tenía en el resto de Europa. Ya. La casa real de la corrupción y la casa real de los líos de Alcoba, que no es que no lo hubieran otras monarquías, pero lo llevaban con otra discreción, por lo menos que lo parezcas, ya que no lo eres, ¿no? Para el gobierno de España, puesto que con el rey no había posibilidad de descendencia, también es verdad que mejor que la reina tuviera a sus novios, porque había que dar continuidad a la institución, fueran quienes fueran los padres, pero si no, a ver qué hacemos, ¿no? Es más, mejor que hubiera muchos y variados, porque la sangre borbona había que refrescarla, había mucho cruce ahí muy malo. Aquel 20 de diciembre, cuando nació la nena María Isabel Francisca de Asís, Cristina Francisca de Paula, todo el gobierno, que esto era la costumbre, pues esperaba en las afueras de la habitación del parto, ¿no? Fue una noche tensa, toda en vela, para ver si aquella tercera criatura prosperaba, insisto, había dos que se habían malogrado, y además todos con los dedos cruzados para que fuera chico, por favor, que sea un chico. Fue un parto difícil, quien peor lo pasó evidentemente fue la reina, que era la que estaba pariendo, y no, no fue un varón. De ahí el famoso exabrupto que soltó el general Castaños, que harto de esperar, como el hombre tenía ya 90 tacos, y cuando presentaron a la cría en la preceptiva bandeja de plata, soltó aquello de, ¡buah!, mala noche y encima parir hembra. El tontaco del héroe de bailén. ¡Gracias! 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 A ver, más allá de las tonterías que dijera el general Castaños, a mí algo aquí no me cuadra. Quiero decir, ¿dónde está el problema de que fuera niña? Porque la ley sálica ya estaba derogada. O sea, la sucesión al trono estaba ya garantizada, aunque fuera niña. Sí, 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 asegurado estaba, pero donde estuviera un heredero con un par, que se quitara una niña. Claro, porque es que aquí, cada vez que faltaba sucesor, o el sucesor era niña, desangraban al país con alguna guerra. Cuando no era la de sucesión, eran las carlistas, que es que hubo tres guerras carlistas porque la heredera fue una niña, que era Isabel II, ¿no? Pero bueno, esto era un no parar de pegarse a cuenta de los intereses dinásticos, ¿no? De momento, a falta de pan, es verdad que buenas eran tortas, que al menos, aunque fuera niña, que continuara viva para asegurar la continuación del tinglado. Y luego, ya si eso, pues ya se encargaría la reina con sus novios de seguir intentando traer churumbeles machos para tener un heredero y enviar a la princesa Isabel a la fila de atrás, ¿no? Desde que el zopenco de Fernando VII firmara la pragmática sanción que permitía reinar a las mujeres en España, ya servía como heredero al trono tanto niño como niña, aunque no había que dejar de intentar que llegara el varón. Eso había que intentarlo siempre. Gentiles hombres para las causas no les iban a faltar a ella ninguno. No siempre había alguno dispuesto, ¿no? Pero la buena noticia es que la princesa Isabel crecía rolliza y sana, que eso era lo importante. Repuesto ya había. Teníamos princesa de Asturias, pero claro, sin perder la esperanza de que llegara el chico. Y para entender aquello que ocurrió hace 170 años, basta con leer la Constitución de hoy, la actual, ¿no? Solo para comprobar que no hemos avanzado nada. Y dice el punto 2 del artículo 57 de la actual Constitución que el príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. O sea, si nos fijamos, todo está redactado en masculino. Siempre. Porque eso es lo deseable, que el título lo ostente un chico, ¿no? Y por eso cuando Isabel II parió finalmente un niño, Alfonso pasó a ser automáticamente, ¿no?, el nuevo príncipe de Asturias. Claro, ahí está codazo a la princesa en cuanto asomaron las criadillas y en cuanto vieron que el chaval prosperó, ¿no? No había de decir cojones. Tira, ya, ya, ya. Tira. A ver, Isabel, la niña, fue degradada inmediatamente a Infanta y ahora viene el nuevo chanchullo. Cuando Isabel II fue expulsada de España en 1868, con toda su prole a cuestas, el marrullero del político conservador Antonio Cánovas del Castillo no paró hasta volver a traerse a los Borbones, porque no paró, se empeñó y no paró hasta que lo consiguió, hasta que nos pudo encajar a Alfonso XII como rey. Y como, claro, a este hombre lo hacen rey siendo tan, tan jovencito, no estaba casado ni tenía hijos, ¿qué pasaba si Alfonso XII, recién proclamado rey, se muere sin descendencia, sin príncipe de Asturias? Pues esto sería un problema muy gordo, porque una vez que quedaba restaurada legalmente la monarquía en España otra vez, la heredera legítima de Alfonso XII era su propia madre, Isabel II. Es decir, que volvíamos a tener otra vez al enemigo en casa, y como con esta mujer ya no tragaba a nadie, se decidió otorgar otra vez el título de princesa de Asturias a la hermana mayor de Alfonso, a Isabel, a la chata. Ella sería la heredera del trono en caso de que Alfonso XII muriera repentinamente por cualquier cosa. El repuesto siempre a mano. Evidentemente, en cuanto Alfonso XII tuvo su primera hija legítima, ya tenía dos nenes de Estrangis con su amante, con Elena, pero esos no valían porque eran de Estrangis. Bueno, pues en cuanto tuvo su primera legítima, esa niña pasó a ser princesa de Asturias y volvió a desplazar a la chata a la segunda división de Infanta. Y así fue el estrafalario caso de la chata, proclamada dos veces princesa de Asturias y dos veces apeada del cargo. Hasta la peineta acabó esta mujer de pasar de princesa a infante y de infanta a princesa. La que sufre las penas pero dime quién soy yo la que canta cuando llora la que ríe en los momentos cuando la pena me ahoga y a cariño y se me la cara que me ve llorando y no siente nada. Vaya día borbónico que llevábamos, ¿eh? Entre el libro de Fernando Rueda, el negativo de la Buda B y ahora la historia, pues oye, no ha estado mal, va a empezar la semana. A la mañana más nieves, venga. No paran. Adiós. Un beso. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.